He cantado y he llorado, suplicado, analizado He hablado casi con todo el mundo Me he bañado en aguas claras y también aguas saladas Me he tirado rodando cerro abajo He escrito veinte poemas y ochenta y siete canciones He creado obras interactivas Y creo que lo único que sirve es lavar los platos Lo único que sirve es barrer el living Lo único que sirve es poner la mesa lo único que sirve es hacer la cama lo único que sirve es colgar la ropa lo único que sirve es aspirar la alfombra lo único que sirve es regar el posto lo único que sirve es limpiar los vidrios He rezado y meditado, he dicho el hoponopono, he escuchado lo invisible, intensificado el día He caminado por el fuego, entrelazado estrellas, dibujado los caprichos, doblegado el orgullo He visto en las personas su pasado y su futuro He iluminado la tierra, he iluminado la tierra, sus olores y placeres He distinguido los tiempos que se encuentran en un tiempo He enseñado los designios, he intentado el silencio He despertado gritando de los sueños más horribles He entendido lo intocable, justificado la inercia Respirado en la miseria, agotado los conflictos Suspirado los vacíos, disipado ansiedades He dejado tus regalos en la banca de la plaza Me he vestido con la H, he arrojado algunas X He dormido y vomitado todos tus nuevos poemas Abrazado al enemigo, descifrado los misterios Seducido el instinto, masacrado las condenas He pedido los perdones, confesado posesiones He esperado la gran dicha, su vida en el ropero Desparajado invasiones, puesto límites y puertas He obtenido los impactos, despejido ilusiones He enfrentado la gran furia, con su tormenta de hielo Me he inclinado en el barro, ofreciendo margaritas Cabalgando la belleza, estampado las certezas Cuestionado la implicancia, en la gran sabiduría He dejado pedacitos de amor en el cemento Comprendido la paciencia, la soltura y sus delicias Me he vestido para la fiesta, con mi ropa más bonita Me he pintado con el rouge, con la sangre y con el semen He dormido con migajas, he servido los insultos Lo único que sirve es lavar los platos Lo único que sirve es ordenar la ropa Lo único que sirve es limpiar el water Lo único que sirve es barrer el patio Lo único que sirve es remojar garbanzos Lo único que sirve es regar el árbol Lo único que sirve es cosechar damascos Lo único que sirve es hacer el jugo Lo único que sirve es botar la basura Lo único que sirve es sacudir el palmo Lo único que sirve es empillarme el pelo Lo único que sirve es quedarme aquí Eso es, ahí empiezan las trompetas en verdad Te dice hacer algo como Pero no está listo Porque es parte del work in progress Ahí van las trompetas